¡Hola! ¿Qué tal a todos amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro capítulo más de Hablemos de Boxeo. Hoy vamos a hablar de la pelea de Mario Cazares en contra de David Morel. Una pelea que iría por el título regular de la AMB que poseía David Morel. Y la verdad todos tenían como favorito a Morel a pesar de que Mario Cazares pues tiene más peleas. Es decir, pues se supone que tiene más experiencia. Y pues el único nombre que tenía en su carrera pues es la de Julio César Chávez Jr. Y a diferencia de Morel pues no tiene a nadie de nombre. Él pudo ser campeón interino y después ser el campeón regular de la AMB. Y con tan solo 5 peleas pues Mario Cazares tenía la oportunidad. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Vamos a decirlo pues Mario Cazares fue noqueado en el primer round. Realmente pues yo no lo esperaba, yo no lo vi venir. La pelea se ensució rápidamente desde el primer round. Y Mario Cazares pues tiraba muy fuerte su derecha y su gancho de izquierda. Pero también Morel se veía que tiene ese poder en su mano izquierda que obviamente se vio. Lo que no me gustó de Morel es que tiró en 3 ocasiones el golpe en la nuca. Entonces eso se me hace muy antideportivo. Mario Cazares conecta un gancho de derecha. Y el otro gancho lo dio muy abajo el de izquierda más abajo del cinturón al hígado. Eso fue lo que molestó. Pero ya para la pelea pues se ve que los dos pegan muy fuerte. Porque se ven los golpes de Cazares y se ven los golpes de Morel. Pero después del clinch el referee suelta y pega esa izquierda que tambalea a Cazares. Para luego conectar esa izquierda nuevamente. Y se iría noqueado inmediatamente en el primer round. Y así se acaba la pelea. De verdad yo no esperaba que noquearan a Mario Cazares. Realmente me sorprendió Morel. Yo pensé que la pelea se iba a ir a la distancia. No sé, 8 rounds. Y tenía que ganar el que poseía mejor técnica. Aunque Morel, repito, era pues el favorito. Y gana su sexta pelea Morel por knockout a un buen peleador. Hay que decirlo. Mario Cazares no es un mal peleador. A mí me gusta como tira su jab. Como se desplaza en el ring. Y ya lo hemos visto boxear antes. Y es un boxeo fino. Y tiene pegada realmente que... Yo creo que la pólvora estalló primero en Morel. Y él fue el que conectó primero. Y se acabó la pelea rápidamente con una izquierda. Poder ser, bueno, dos izquierdas. La primera que lo tambaleó. Y la segunda que lo llevó a la lona. Imagínense que hubiera pasado si Cazares se enfrenta a Benavides. Yo creo que hasta me lo pudo o me lo podría hasta inclusive matar y pelear con Saúl Álvarez. No es lo mismo pelear con un Chávez Jr. que pelear con alguien de elite. Pero pues ahí está Cazares lamentablemente. Pues pierde su pelea y la pierde por un knockout terrible. Veamos que sigue para él. Que se recupere pronto de su derrota y de ese knockout terrible que vino. Y felicidades para David Morel. Realmente lo hizo bien. Se vio excelente. No hay mucho que agregar de la pelea. Eso fue todo. Para los que odian a Cazares o los que dicen que es un tronco o que es un mal peleador. Pues están felices. Y los que ven diferente el boxeo. Pues es una pelea buena. Que tuvo explosividad del primer round. Que se ensució por minutos. Pero pues ahí está el resultado. Así que déjenme su comentario acerca de la pelea. Si es que no la han visto vayan a YouTube. Ahí está la pelea subida. También hay un resumen. O sea que realmente son 6-7 minutos de lo que pues no se van a perder. Realmente pues es bueno el primer round. Bueno me despido amigos. Saludos a todos. No olviden dejar su comentario. Suscribirse. Comentar. Y vayan a mi grupo de Facebook. Y a mi Instagram. Como OnlyVoxinChannel. Y nos vemos aquí próximamente en otro episodio más. Saludos a todos. Chau.